El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más, finalizando una semana, un viernes maravilloso, inicio de un puente festivo para disfrutarlo en familia. Y aquí estamos, contentos de encontrarnos nuevamente con ustedes. Moni, ¿qué más? Hola, Leíto, ¿bien? ¿Bien o qué? Sí, ¿bien? ¿Sin miedo de nada? Nada, cero miedo. Eso sí, pilas pues. He sido poco miedo, o sea, es más, el miedo me ha llegado con los años y los hijos. Sí, pero... Pequeña. ¿Ningún miedo? ¿De pequeña que te acordes así, ninguno? No, era más arriesgada de la cuenta, el miedo era de mis papás conmigo. También, no, pero si hay miedo, no sé, de niños, ¿no le tenía miedo a qué? Tal vez a algunos, a las inyecciones, a la oscuridad, a la correa, también. Yo le tenía pavor a un cuadro de la Mona Lisa que había en el corredor, porque pues yo le decía a mi mamá, pero es que yo paso por ahí y no me deja de mirar. O sea, donde me muevo, me mira y lo tuvo que quitar, sí, ahora que recuerdo, a eso sí le tuve miedo. ¿Y de adultos? Hay muchos que le temen a qué, a la fresa del odontólogo, a la prueba de embarazo, a dejar el Facebook abierto en la oficina también. No, pero sí me he vuelto más miedosa, sobre todo con los temas físicos, con las alturas, con los riesgos que antes... Ahora sí la pienso dos veces, es más, cuando vamos a viajar, le digo yo no vaya, si usted en el carro y yo en el avión, ¿qué tal? ¿Qué tal los dos que vemos ahí? Pues ese es nuestro tema de hoy, retando los miedos, ¿qué tanto conocemos nuestros miedos? Pero ¿qué tanto conocemos los miedos de nuestros hijos? ¿Serán los miedos de nuestros hijos también nuestros propios miedos? ¿Serán miedos copiados, miedos aprendidos? Ese es nuestro tema de hoy, retando los miedos. Y la invitación es a que nos llamen sin miedo al 268-6033 y nos cuenten sus opiniones, sus preguntas, por el que el programa de hoy estará lleno de experiencias y seguramente despertará también muchas inquietudes en ustedes. ¿Conocen los miedos de sus hijos? ¿Conocen sus propios miedos? 268-6033. La propuesta de hoy habla de retar esos miedos, haciendo tal vez caso al famoso refrán de que la mejor manera de vencerlos es enfrentarlos y poner a prueba todas esas limitantes que muchas veces, como decía Leo, son infundadas, otras son imaginarias y no nos damos cuenta de lo que somos capaces porque nos cuesta traspasar la barrera del miedo. Bueno, particularmente los niños son muy llenos de miedos y pues los niños llegan al mundo como desprevenidos. Entonces asume uno que los miedos pues son transmitidos, heredados, copiados del comportamiento y de todo ello hablaremos hoy. Pero sobre todo porque la importancia de retarlos, de vencerlos, de enfrentarlos, de traspasarlos, de cruzar esa línea del miedo para ir un poco más allá y pues ver de qué somos capaces, qué podemos realmente lograr cuando vencemos los miedos. Así que bienvenidos, es un tema bien interesante, además con un método bastante innovador, diría yo, que pone a los niños de frente al miedo para que logren muchas, muchas cosas en la vida. ¿Qué hace un papá cuando ve que su hijo tiene miedo? Uno abraza, uno consuela, uno es muy lastimero, por lo general. Ay, pobrecito, tranquilo, entonces no lo hagas. Compréndalo. Pero pues aquí ocurre lo contrario, ¿no? Es bueno, si te da miedo, hazlo. Y eso cómo funciona desde el punto de vista psicológico, motriz, en fin, del desarrollo cognitivo y físico de un niño es lo que vamos a aprender hoy con este programa al que hemos llamado Retando Tus Miedos. Nos conectamos entonces con este video en paso a paso, iniciamos Retando Los Miedos. Pues Marc, según nuestro video, ganó el año y lo ganó con todos los méritos, porque además de acompañar a su hija, pues yo creo que vence uno de los miedos que tenemos la mayoría de las personas, desde niños hasta adultos, y es el miedo al ridículo. Creo que es uno de los grandes miedos de todos, de muchos. Y más allá del ridículo, que yo creo que en este caso, particular en este ejemplo, consiste en el solo hecho de salir a un escenario en los hombres más a hacer actividades que tradicionalmente han sido designadas para las mujeres. Claro, a bailar yo, como si, ¿cuál es? Tutú, zapatillas, empuntillas, bueno, en fin, hoy hablaremos de eso, de retar los miedos, pero antes tenemos ya el listado para entregar las tarjetas de las emociones, que Leo ha venido promoviendo durante toda esta semana, desde hace ocho días, el viernes exactamente, que se abrió la oportunidad de concursar enviando al correo grandes citas pequeñitas. Así es, Moni, tuvimos 21 inscritos, así que vamos a pedir un número, voy a decirle a Jerónimo, que viene de Jerónimo, un número, por favor, del 1 al 21. El 1. El 1, el 1, del 1 al 21, el 1, el primero que llamó, que escribió, Vanessa Muñoz, es la ganadora en Paso a Paso, Vanessa Muñoz, de las cartas de la energía emocional. Vanessa Muñoz, muy pendiente, a tu correo, porque ahí te contactarán para decirte cómo será la entrega de este premio. Muchísimas gracias. A los demás, gracias por participar. Se murió el miedo la tabla. Me cayó el miedo. ¿A usted todavía le da miedo sentarse ahí, presentar? No propiamente el miedo, sí me causa mucha ansiedad, pero sí me genera mucha responsabilidad, pero claro. Muy bien, pues vamos a ver. Y eso es lo que nos mantiene vivos aquí. Vamos a ver entonces esto cómo funciona desde el punto de vista de quiénes retan los miedos para vencerlos. Aquí están nuestras vidas reales. Una vida real maravillosa, porque vienen dos abuelos con sus nietos y ellos son Ana María Castillo. Doña Ana María, bienvenida. Muchas gracias. Acompaña además don José Fernando Gómez y son abuelos de Matías y Jerónimo. Matías Ocampo Gómez y Jerónimo González. ¿Dónde está Matías? ¿Y dónde está Jerónimo? Aquí está. Jerónimo. Bueno, y Matías. Matías, bienvenido, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho, perfecto. Jero, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años. Yo te voy a pedir, Jerónimo, para que tú puedas hablar qué te sientes al lado de Mónica, ahí en el azul, que ya tiene un micrófono para ti. ¿Vale? Gracias. Ahí está. Perfecto. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, punto para los abuelos hoy, porque estos abuelos han estado encargados de los miedos de estos chicos a través de ponerlos como en ciertos procesos y actividades de las que ahorita vamos a hablar y vamos a contar un poco del método de enfrentarlos directamente a cosas que habitualmente no exponemos a los niños, porque el miedo es nuestro de enfrentarlos a ellos. ¿Cómo han vivido esta experiencia? ¿Cómo empezó la primera vez que llevaron a los niños? ¿Qué pasó? A ver, nosotros conocimos el método y a Marcel por medio de una amiga de la hija, la mamá de Matías, que es psicóloga. Ella nos dio más o menos el proceso que tenía Marcel y lo fuimos, lo conocimos y nos gustó mucho cuando eso Matías tenía dos años. Matías está desde eso con Marcel y en las actividades y nos ha gustado mucho. Inicialmente Matías, pues de dos añitos, le da miedo a los ruidos fuertes, a los truenos, a la oscuridad y paulatinamente fue venciendo absolutamente todos estos miedos porque Marcel tiene un método donde los hace enfrentarse, pero divirtiéndose. Entonces ellos, a pesar de que hay disciplina, de que hay mano dura también para manejar, tienen la parte de diversión y de actividad física que les gusta mucho. Inclusive cuando los enfrenta y que se sienten como un poquito bravos, no ven la hora de volver a la clase. Más allá de enfrentarlos, entonces asumo eso como una confrontación cuando no les gusta, ¿no? A ver, es más o menos que ellos interiormente se den cuenta de que son capaces de sortear todas las dificultades, de que nadie va a hacer las cosas por ellos mismos, sino que ellos son los que tienen que mirar, mirar cómo solucionan los conflictos, saber que hay alguna manera de solucionarlos y sacar eso que tienen de por dentro para poderlo hacer. ¿Cómo han vivido esa experiencia ustedes como abuelos? Porque ver a los nietos tal vez enfrentarse a cosas de los que uno habitualmente los cuida y los protege y trata de justo no exponerlos, pues verlos allí enfrentados a todo eso. Yo creo que cuando nace Matías y empieza uno a ver cómo va a ayudar a la crianza de él, yo no quise que él fuera como fui yo, muy miedoso, muy tímido y entonces cuando conocimos este programa tempranamente lo quisimos entrar allí y como decía Ana María, nos parecía que era muy nerviosito con los truenos, con la pólvora en la Navidad y como un poquito inseguro y al entrar allí vimos que cambió muy rápidamente, ya le gustaba con los métodos que tienen, ya no le daba miedo a la oscuridad, ya retaba, me retaba a mí a ir a algo de oscuridad. Con los truenos aprendió a decir si se veía un rayo, a mí me decía que a los tres segundos si ya hubiera un trueno, ya se familiarizó tanto con eso que antes jugaba con eso. Abuelo, hay un rayo y yo le enseñé a contar la distancia, entonces estaba a un kilómetro y a los cinco segundos sonaba el trueno y entonces vimos que cambió mucho, es una experiencia muy... Así la han vivido, digamos ellos, Jerónimo ahora también ha iniciado su proceso, pero ¿cómo la han vivido ustedes ahí afuera viendo lo que hacen? ¿O ustedes no pueden ver lo que hacen? ¿Cómo funciona? Sí, Ana María es la que casi siempre los puede acompañar y es la que ha estado y la que más puede decir cómo es eso. Obviamente, seguramente, también como ellos te has ido habituando, pero recuerdas en un comienzo, la primera clase que asumo uno diría... Sí, sí, y todavía. Todavía, incluso todavía porque, como te digo, ellos aprenden a manejar una disciplina y un tono de voz fuerte, que de pronto uno no es capaz de hacerlo, pero tienen tanto respeto y tanto amor por lo que hacen que con sólo la palabra del profesor con eso hacen las cosas que tienen que hacer. Y es uno que está ahí pendiente todos los días, se da cuenta, como ellos mismos, no solamente pues el miedo a la oscuridad, el miedo a los rayos, sino el miedo a comportamientos que ellos tienen. Por ejemplo, que les dé miedo ir a presentarse de, por ejemplo, yo me llamo Matías y cuál es tu nombre o cuál es tu profesión. Un método muy bueno que tiene Marcel, que les dice siempre, mira a los ojos, conversa y mira a los ojos. Les enseña eso, que tienen que sacar de por dentro el miedo a presentarse a una persona, a presentarse a cualquier actividad. Entonces... Inclusive le puso tarea, él era un poquitico reacio a hablar con las personas mayores, si no eran muy familiares, o tíos, o primos, pero una tarea que le pusieron una semana, tenía que ir a saludar tantas personas a los almacenes, a los centros comerciales, y él lo hacía. Nos llegábamos a la puerta del almacén y él entraba y se presentaba y se saludaba y preguntaba cualquier cosa. Y eso lo logró facilito. ¿Cómo te fue con esa tarea, Matías? Bien. ¿Te costó mucho llegar a saludar gente desconocida? No. ¿Ahora saludas sin problema? Sí, señor. ¿A qué le tienes miedo, Matías? ¿En qué estás trabajando ahora con Marcel? Estamos trabajando el karate. ¿Pero le tienes miedo a algo en particular? En ese momento no. ¿A nada? Nada. ¿Que se venga a todos, pero de a uno? Sí. Si está viendo karate, ¿ahora te tienes miedo a ti? ¿O no? No. ¿Cómo describiría novia, Matías? ¿Ay? Sí. No, una persona totalmente diferente. Una persona totalmente diferente. Todavía, pues, su niñez y de todas maneras hay cosas que todavía faltan un poquito, pero él ha cambiado mucho. En cuanto, por ejemplo, a los ruidos fuertes, a los truenos, a la oscuridad, eso ya es tema superado. En cuanto a presentarse a las personas, conversar con las personas, ha avanzado demasiado, demasiado, demasiado. El cambio de él ha sido muy grande. Conversar, porque esa era otra cosa. No solo estar ahí, sino conversar con las personas y estar al ladito de ellas. Ha progresado demasiado. También, por ejemplo, le he notado, de pronto, el carácter, un poquito brusco, rebelde, como tiene que ser todo niño y todo eso, pero a veces, de pronto, contestaba un poquitico fuerte. En las clases allá, donde Marcel, les enseñan también a manejar esa fiera que hay adentro de uno y todo eso. Y entonces, también lo maneja, ¿cierto? Lo controla. Y uno, de pronto, cuando está descontroladito porque no quiso hacer algo, no quiso obedecer algo, le habla a uno con cariño, espacio y ya, calma. Entiende que fue que habló muy duro, que gritó, que contestó feo. Y ahí, inmediatamente, ya maneja muy bien también la parte emocional. Han aprendido a regularse también. A regularse en la parte, ¿cierto? Es que ustedes finalmente fueron los que llegaron al método. ¿Cómo ha sido, digamos, la relación de los padres con el método? ¿Cómo han ellos percibido el avance, la transformación, por llamarla de alguna manera, frente a los miedos de Matías y ahora con Jerónimo? Ellos notan la evolución sin poder estar muy presentes, quizá porque sus obligaciones no se los permitan, pero notarán cambios también. Sí, 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 claro. Ellos notan absolutamente todo. Y es más, como uno está acompañando a los niños, entonces uno también está siempre en comunicación con ellos. Entonces, uno hace los videos, les manda todo lo que están haciendo. Y cuando llegan de una clase, comparten con la mamá y con el papá y todo, todas las actividades y ellos mismos se dan cuenta cómo han evolucionado en todos los aspectos. Jerónimo llegó al programa arrastrado, pues, siguiendo los pasos de Matías, porque nos gustó tanto que también los padres de Jerónimo lo quisieron entrar allá. Y entonces ya este, pues, miedo, si nunca ha tenido. Y no le ha tocado eso. Y ahora, por ejemplo, con lo de los, lo del Halloween y todo eso, ya él antes regaña, hacen las figuras, los monstruos, las cosas, y él regaña, por ejemplo, a los porteros donde vivimos, que qué es eso, que eso no le da miedo a nadie. Ya no le da miedo a nadie. Hagan una cosa que asuste, ¿verdad? Que cambien, que cambien la decoración, que eso no asusta. Muy bien, pues, es una manera de introducir el tema que desarrollaremos hoy a partir de este modelo del que ya hablaremos, que se llama retando tus miedos. Pero más allá de lo que nos han contado aquí estos abuelos con estos niños, es desde el punto de vista de la teoría, eso en qué se fundamenta, si es bueno o es malo sentir miedo, si es malo es dejarse paralizar por el miedo, detenerse frente al miedo. Si lo bueno es lograr enfrentarlo y transgredir, tal vez, ese pánico que nos genera y nos limita muchas veces en las actividades, pensando en los niños para explorar su máximo potencial, para lograr que ellos, pues, se tracen sus propias metas, alcancen sus retos y, pues, se vean motivados por una técnica que, como ya les digo, conoceremos básicamente sus fundamentos y la pondremos aquí a prueba. Así que muchas gracias por introducirnos un poco en lo que vamos a hablar hoy, porque es algo novedoso que, pues, queremos conocer y dar a conocer. Muchísimas gracias. ¿Se puede? Sí. Una cosa importante también que he notado, que no solamente les trata de lo que ustedes decían en la introducción del programa. Lo del abuso de los niños, les enseñan también como a defenderse de las cosas externas, ¿cierto? O del fuego. A poner sus propios límites. Es cierto, a tener el respeto a las cosas, no miedo, pero sí respeto a un arma de fuego, como si la ven, no la toquen. Si hay un compañerito que los invitó a la casa, una en pijamada y, venga, le muestro lo que tiene mi papá allí. Yo ya conozco una pistola, eso no se coge. Todas esas cosas, pero muy positivas. Muy bien, nos vamos a ir al corte entonces. Aquí está la frase y nosotros ya regresamos. Nuestra frase en Paso a Paso dice, el miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías llegar a ser. Ya volvemos a Paso a Paso. Soy hermosa, está nuestro mamarazzi de Paso a Paso, es que búho, lechuza, una lechucita. Es una lechucita de Soé, nuestro mamarazzi, recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín. Diferencia entre búho y lechuza. No, hay quien me ha portado las plumas. El disfraz. El disfraz, el piquito, el piquito. Seguimos conversando hoy de retar los miedos, de conocer los miedos de nuestros hijos y ayudarles, enseñarles a enfrentarlos. Vamos de una vez con nuestro experto en Paso a Paso. Juan Marcel Uribe Soto nos acompaña hoy, licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes, maestro de Artes Marciales, ya me dio susto, ya me dio miedo. Cuarto Dan, cuarto Dan, más miedo todavía. Diseñador del método Retando Tus Miedos, Marcel. Bienvenido a Paso a Paso. Yo me estoy escuchando, yo me corro, me corro otro poquito. Bienvenido, Marcel. Marcel, bienvenido. Es un tema muy interesante, pues más allá del método, conversar un poco sobre la propuesta para que ahora podamos conocer un poco del método y creo que hay que empezar por definir el miedo. ¿Qué es? El miedo es primero que todo es una emoción, es una emoción que nace con todos los seres humanos. No es mala ni es buena, se necesita, hemos logrado evolucionar gracias al miedo. Si el miedo no hubiera existido, pues raramente nos hubiéramos protegido. Los animales tienen miedo y mantienen todavía el miedo, nosotros logramos pasar, avanzar. No desaparecen los miedos, se logran enfrentar y controlar. Pero finalmente en eso de no es malo ni es bueno, ¿por qué entonces vencerlo? ¿La idea es que desaparezca? No, no, los miedos no van a desaparecer, se van a lograr controlar y enfrentarse. Digamos que si usted, un miedo lo puede hacer avanzar o lo puede paralizar. Cuando usted sabe que logró algo, se siente seguro de sí mismo, pero cuando logra que no es capaz, es capaz de que hacen la... Digamos, tengo en el momento personas que son adultos y todavía siguen diciendo el cuarto oscuro, el papá y la mamá que le dijeron que vamos a encerrar. Y todavía, y son gente adulta, grandes empresarios. No, ahí se quedaron. Y en ese momento los paraliza. O ver un simple insecto, se paralizan. Y yo creo que es importante ayudarlos a saltar ese momento para seguir. Y siempre van a haber miedos, van cambiando. Hay un proceso cuando naces, en la adolescencia, en la adultez, pero siempre hay un miedo. Conocer, conocerlo, eso a lo que le tememos, es lo importante y necesario. Conocer lo desconocido. Yo creo que lo más importante es eso, reconocerse a uno mismo, identificarse a uno quién es y a qué uno le teme. Porque efectivamente vas a poder saber a qué te vas a enfrentar. Ustedes saben que mucha gente se casa, por ejemplo, por miedo a estar qué? Solo. Solo. El simple hecho de saber eso. ¿Y dónde empieza eso? Cuando es pequeño, ¿cierto? El simple hecho de tenerle miedo a los gritos, a las sirenas. Y usted no sabe eso. Entonces va en toda la vida eso. Las grandes empresas están buscando en este momento contratar personas, no tanto por el talento ni por la carrera, sino por su estructura emocional. Y mucha gente no sabe que la gente tiene miedo. Y en ese momento de tener miedo, se frustran y no son capaces de hablar. Pero son buenos. Es gente que tiene talento, pero no saben. Entonces el otro lo mira desde los números y dice, no, usted tiene una carrera muy buena, pero usted no sabe expresar. Y en ese momento, lo que ahorita le explicaban, tiene miedo al público, le suban las manos. Pero él solo por ahí en un espacito es capaz. Eso pasa, digamos, en los adultos, como el contexto, pero ¿a qué principalmente le tienen miedo los niños? Más allá de lo que leemos y frecuentemente conocemos, vos que trabajas con ellos permanentemente, que los estás ayudando a enfrentarlos y a vencerlos un poco a partir de toda una técnica. ¿A qué le tienen miedo los niños y cuáles son las consecuencias? Los miedos han ido evolucionando, cambiando. O sea, uno de los miedos más grandes en este momento es la propia sociedad. Digamos, los compañeritos del propio colegio, el famoso bullying. Ese es el miedo más grande en este momento. Antes no existía el bullying. Ahora, digamos que se logró reconocer y, digamos, los niños desde el preescolar tienen miedo a otro niño. Más que a las máscaras, más que a los sonidos, más que, digamos, a los sueños. Muchas veces es simplemente a la parte académica. No quieren ir porque hay un amiguito que es más fuerte que ellos. Porque ese niño no tiene miedos. Y ese niño le hace dar miedo al otro o a la niña. Hoy hablamos de retar los miedos y tenemos una televaliente en la línea. Lucía, abuela de Manuela, 268-6033. ¿Cómo estás, Lucía? Ay, se fue. ¿Será que le dio miedo el cliente de la televaliente? Le dio miedo el levo. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con Lucía. Marcel, ¿cuáles son las consecuencias de los miedos en los niños? ¿De qué los cohiben? ¿De qué o a qué y hacia qué los limitan? ¿En qué no los dejan avanzar? Pues básicamente como un recorrido general de esos contra los miedos de los niños. Cuando un niño no logra manejar sus miedos a temprana edad, yo que trabajo con niños desde tres años, cuatro años, y llega a la adolescencia, se están proyectando los mismos miedos. Cuando usted no logra sanar eso, empieza un proceso hasta la adultez. Termina efectivamente buscando psicólogos, neurólogos, personas que te traten a largo plazo, pero efectivamente va a hacer procesos de videoescodificación. ¿De ir a dónde? A la infancia. Digamos que lo que se logra hacer es adelantarnos a ciertas situaciones. Algo tan simple como, pues usted sí conoce el héroe, y siempre es el héroe y usted se pone el héroe, ¿cierto? En este caso, pues esto es uno de los tapabajos que es oscuro. O sea, es el héroe oscuro que ahorita mostraremos algo. Pero otra cosa es cuando ustedes desde pequeño empiezan a hablarle, ¿cierto? De máscaras que no le gustan porque hacen feo, pero es real, ¿cierto? Lo va a ver en la realidad. O empieza a tener simbolismos en el imaginativo, ¿cierto? Carl Jung habla mucho acerca del simbolismo, de cómo usted puede construir dentro de sus imágenes situaciones que no son reales, pero para usted sí son, ¿qué? Reales. Y eso lo que logra es frenar su éxito personal, ¿sí? No nos enseñaron cómo arrendarlo. Paisa, decimos, se comió el cuento. Sí, es correcto. Entonces, ahí se queda, ahí se queda. Entonces, ¿el vivo vive de él? Bobo. Bobo. ¿Cuál es la intención? Pues, hombre, si usted logra llevar a su hijo, digamos que más que nosotros lo que hacemos es prevenir, adelantarnos. Cuando usted interviene, es un poquito más complejo la intervención. La intención es adelantarnos a esas situaciones, lo que vean ahorita, por ejemplo, con Jerónimo y Matías, que están desde dos añitos, tres añitos. O sea, la idea es llegar desprevenidamente a enfrentar los miedos a partir de la técnica, de la cual seguramente tomaremos ahora algunos elementos para poderlo hacer con los niños en la casa y desde tempranas edades, y no esperar a que surjan los miedos para tener que llevarlos. Están las dos posiciones. Hay una parte que ya son innatos. Los mismos papás terminan dándole miedos a los niños, sin darse cuenta, por esa sobreprotección. No se caiga, no salte, no brinque, no vaya a agarrar. Detrás de cada uno de esos movimientos ocurre que está la, digamos, es como la serpiente. La serpiente te pica y lo más singular es de dónde sale la cura. ¿Del mismo qué? Veneno. Veneno. Y lo más singular es que lo mismo que se produce el miedo, así mismo se sana el miedo, enfrentando ese miedo. ¿Qué es lo que busca uno? Hacer un proceso como que se hace con el veneno. Y, digamos, en el proceso, en este caso, es el juego, la aventura, la diversión, para que no lo vean tan, digamos, tan llegar a crisis, a temor. Pero eso directamente es como las dos posibilidades que hay. Vamos a la línea, porque está de nuevo Lucía con nosotros, abuela de Manuela. Lucía, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien. Nos alegra escucharte. ¿Qué edad tiene Manuela, Lucía? Manuela tiene 14 y medio. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia, Lucía? Mi pregunta es que el problema del momento. ¿Cuál es el problema del momento? El problema del momento es niños que se consideran como superiores, o por dinero, o por belleza, o por academia, en fin, lo que sea. Bueno, entonces, ellos tratan de apabullar a los otros, ¿sí? Entonces, en este caso, son algunos que no es que sean superiores, sino que, no sé por qué, entonces, le limitan de que, como quien dice, usted no puede seguir adelante, usted no puede ser esto, pero usted, o sea, apabullándola para que cada día sea menos, sea menor, sea en el grupo y la aislaron totalmente. ¿Bulling? Un bullying, sí. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Y a veces ni los profesores, ni los, ni la institución como que hace nada. Ok, Lucía, muchísimas gracias. Si eso causa cierta impotencia, uno quisiera irse al colegio y... Total, o sea, yo defiendo mucho las instituciones, tengo la posibilidad de trabajar en dos instituciones aquí de Medellín, grandes. Dentro de esas instituciones, hay procesos que muchas veces los maestros, nosotros les, digamos, les descargamos unas responsabilidades que ellos realmente no tienen, ¿cierto? El manejar, por ejemplo, las emociones, los temores, las angustias. Muchos padres creen que el profe es el que es capaz de hacer eso. No, hay cierta gente experta que es la que es capaz de manejar eso. En el caso, pues, de tu nieta, lo ideal es que empoderarla a ella, de que ella crea en ella misma, porque lo que se están abriendo es una brecha de inseguridad con el otro niño, por las cosas materiales. Y realmente, cuando usted es capaz de hacer cosas con su mismo ser, con su mismo cuerpo, es capaz de expresarse, de hablarse, es muy fácil que ella misma se dé cuenta que ella vale por lo que ella tiene y no le empieza a dar, digamos, fuerza a lo que es externo, ¿cierto? Un vehículo, un carro, que la familia tiene esto. No, es ella misma la que cree en ella misma. ¿Cómo se hace esto, abuela, entrenándose? Todos los días, abrácela, reafiáncele la confianza en ella, reafiáncele la estructura de que ella es buena por lo que ella es, ¿sí? Tiene las dos manitos, las dos piernas, es capaz de caminar, es capaz de expresarse, habla con sus tíos. Son pequeños ejercicios que se pueden como colocar, ¿cierto? Esa es como la idea. Hay una cosa adicional, Marcel, que es un error que creo que lo hemos cometido todos y lo cometieron con nosotros y es que a veces subestimamos, le restamos importancia a los miedos de los niños y les decimos que es mal tener miedo y no es malo tener miedo. No, no, para nada. Entonces, la otra cosa es el otro extremo, no tengo miedo a nada. ¿Cuántos niños se dan, digamos, por estar jugando o simbólicamente creen que es un superhéroe? Yo no tengo miedo y se han hecho daño. Lamentablemente, pues, conozco familiares que han vivido esa situación y también hay un límite. No, hay que tener miedo. Pero, dígame, donde usted no tenga miedo, pasa a las calles, donde sea, prueba lo que quiera. No, 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 no se trata de eso. Es una linecita, ¿cierto? Digamos que hay que tener siempre presente con los miedos y con los niños. La otra cosa es meterle terror, ¿cierto? O utilizar esa herramienta para poder frenar a alguien, ¿cierto? No vaya a hacer esto, lo voy a encerrar. Es que se le va a aparecer el chucho, el pata. Desde pequeñito estamos viendo el lobo, ¿cierto? Y el lobo es el malo de los cuentos. Entonces, uno tiene que decirle, no, no, venga, es que ese lobo, lo que pasa es que tiene pecueca o hay que lavarle los dientes. No, ¿cómo? Es el lobo. No, venga, es que si el lobo aparece, usted habla con él. Vea, lo que pasa es que está mostrando en los dientes. Ese es simbolismo, porque los niños entienden es por el simbolismo, más que dedicarles un sermón y decirle, usted es capaz, vence a los miedos. No, esa no es la situación con un niño. Es desde la parte, digamos, corporal, desde la motricidad, desde el movimiento, desde que él diga, ok, yo lo vencí. Yo lo vencí, yo fui capaz. Ese simple simbolismo empodera al niño y lo podrán ver como ahorita. Volviendo al ejemplo de la serpiente, pues que cuando a uno lo pica, el antídoto, está compuesto principalmente del mismo veneno de la serpiente. Y trasladando esto a la manera de que los niños venzan sus miedos y es como enfrentarlos y si le tiene miedo a la oscuridad, venga, metámonos a un cuarto oscuro, podría sonar como una especie de terapia de choque, ¿no? No, es así de drástico, es como que... No, el método se llegó a llevar a un punto donde usted termina diciendo, niños de uno a dos años, oscuridad, oscuridad. Pero para eso hay que hacer un proceso que me demoré casi 18 años para terminar esto. Porque él decía, no solamente fue la carrera de educación física, que le agradezco mucho, la maestría en taekwondo, en artes marciales, para poder llegar y observar. Es decir, yo mismo fui al laboratorio. Mi propia vida fue al laboratorio para poder decir, no, a esto le tengo miedo. Y lo que vos decís, no, un oscuro y mete a un niño en la oscuridad, solo no es capaz, pero dele un láser pequeñito y dígale que tiene el poder del láser. Y además de eso, por ejemplo... O sea, empodere, lo volvemos a lo mismo. Sí, sí, esto es un tapa ojos, ahorita lo ven, no se ve nada. Pero dígale que usted es Spider-Man y que usted va a entrar y que tiene poderes. Y eso se queda. Acuérdense cuando ustedes, como padres, les decían que eran capaces y simplemente se ponían, escúcheme, la toalla. Usted se ponía la toalla. Y salía por la casa y hizo el caminador en calzoncillos, uno. Esa es la capa, la capa poderosa. No, y la postura, porque las posturas hablan por uno, entonces esto es una postura de poder. O sea, eso que hablábamos ahorita de comerse el cuento en el sentido negativo, también es buenísimo en el sentido positivo. No, total. Si no se cree Spider-Man, pues también hay que hacerlos creer el cuento. Sí, es mostrarle que Spider-Man es él, que es una fantasía, pero que él sí puede ser Spider-Man. Pero correcto, ¿cierto? Todo empieza desde el simbolismo. Los que quieren ser doctores, ingenieros, maestros, soñaron con algo, ir a la luna. Pero ese imaginativo, esa parte que se aprieta, no, al contrario, tiene las dos funciones, o destruye o construye. Yo ahorita te estaba preguntando por la parte negativa o las consecuencias negativas de esos miedos, muchas veces infundados por los propios padres de los hijos, pero ¿cuáles son las positivas a la hora de vencerlos y enfrentarlos? ¿Qué empieza a pasar con esos niños que lo logran? Yo creo que son seres para la humanidad felices, exitosos, tranquilos. Porque ¿qué es lo que relaciona la incomodidad que usted tiene en cualquier espacio? El miedo. La gente termina, pero ¿por qué es tan bravo? ¿Por qué es tan incómodo esta persona? ¿Por qué es tan religioso? ¿Tiene miedo a algo? Eso termina siendo todo, el miedo. Cuando usted está en paz consigo mismo, entonces hay gente que va para monasterios, ¿cierto? Va y viaja, ¿por qué está buscando qué? No tener miedo de quién, de sí mismo, de encontrarse consigo mismo, que es la parte como de las artes marciales, encontrarse, buscarse, la conciencia. Cuando usted sabe conocerse a usted sí mismo, es como si algo se... se espumara, entra en paz consigo mismo. Y eso termina siendo los miedos. Es decir, en vez de pelear con el miedo, es como si usted... Este es el ejemplo más claro. Este es el miedo, ¿cierto? Y usted lo tiene, ¿cierto? Entonces, mire que cambió mi rostro. Y eso usted se lo imagina. Pero usted hace el mismo miedo y le monta el superhéroe. Y eso cambia todo, ¿cierto? Y entonces usted se mantiene en estas dos líneas. Sí, en el miedo, en el superhéroe que usted tiene y en usted. Y siempre va a estar así. Lo mismo va a ser cuando tenga una relación. ¿Es el miedo a qué? Entonces, se terminan muchas relaciones por miedo a. A no ser capaz de entender que el otro tiene miedo. Eso termina siendo como la intención, que usted se encuentre consigo mismo. Marcelo, ¿este método que has desarrollado, digamos, trabaja o ayuda a enfrentar miedos específicos? O hablamos del miedo en general. O yo puedo llegar y decirte, Marcelo, tengo un hijo que le tiene miedo a la oscuridad. A las verduras. A las verduras. Le tiene miedo a cómo es verdura. No, he tenido casos específicos. A una pluma. A una pluma. Niños que sueñan que se les va a comer una carne. A las plumas. A una pluma, ¿cierto? Efectivamente. La intención no es que haya una clasificación. Uno puede clasificar los miedos como quiera, pero eso no es solo. El miedo a usted mismo. Pero la sensación es la misma. Pero es la misma. Solamente que se representen cada persona diferente. Dentro del espacio, uno lo que hace es identificar cada persona. Y cada persona es diferente. Digamos que nosotros no tenemos un espacio para grandes cantidades de personas. Trabajamos máximo con 10, digamos, seres, 10 niños. Con estos 10 niños o niñas, es que se trabaja para poderlos conocer. No podemos hacer como, ¡guau!, para todo el mundo. En excepciones, pues, que trabaja con preescolares o colegios, que se trabaja generalmente. Pero la intención es esa. El miedo es uno solo, ¿cierto? A lo desconocido. Entonces, la intención es adelantarnos a mostrarle cosas que él no conoce. Un sonido de un arma, ¿cierto? Pero se camufla, se disfraza. O sea, se tiene que hacer un proceso metodológico para, pues, no hacerlo así, descaradamente. Y eso logra que la persona se identifique y como que diga, yo soy capaz. Ok. A llama. Vamos a la línea. Jennifer, mientras tratamos de aclarar tantas preguntas que surgen aquí. Jennifer está con nosotros, tía de Miguel Ángel. Jennifer, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué edad tiene Miguel Ángel, Jennifer? Miguel Ángel tiene ocho años. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta o tu experiencia? Bueno, pues, yo tengo una experiencia, pues, muy particular. Porque es que en mi familia, por lo general, yo creo que somos de familia miedoso. Y me he dado cuenta con mi sobrino. Porque es que Miguel Ángel tiene ocho años. Y Miguel Ángel es un niño que le tiene pánico a los perros, a la oscuridad. Inclusive, cuando él estaba muy pequeño, como desde los tres años que lo sacábamos a la calle, Miguel Ángel le tenía miedo hasta los carros. Entonces, era como decir algo al niño que, como que si nunca lo hubieran sacado de una jungla o algo, ese niño le tiene miedo a todo, le tiene miedo a dormir solo, le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo a la mariposa. Mejor dicho, él es pánico con todo. Y no hemos podido superar eso por decir algo para que Miguel Ángel duerma solo, él no duerme tranquilo en la mariposa en el cuarto. Y en el caso mío, lo que él decía ahora de que, de que, en la terapia de choque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba muy, muy pequeña, llevando mi mente, digamos, no sé, tres, cuatro años, no sé, algo así, a mí me asustaba mucho con una muñeca súper fea, mejor dicho, una chuki. Y a mí eso me quedó como tan traumático que yo creo que hasta el sol de hoy yo le tengo el pánico, el pánico a las alturas y le tengo super miedo a la oscuridad porque me encerraban en un cuarto con una muñeca que tenía unos ojos que brillaban como chuki. Y entonces, yo creo que eso fue algo que me marcó para toda la vida. Y la verdad, desde allí, yo no supero la oscuridad, no la supero. Porque siempre veo a esa muñeca en mi mente, en mi sueño, a toda hora. Y entonces, sí veo, mi mamá es igual, le tiene miedo a todo. Y mi sobrino, pues, como que me veo reflejada en él. Y yo, ¿cómo le voy a ayudar a él? Entonces, no sé, no sé cómo ayudarle porque no puedo con él. Jennifer, muchísimas gracias por tu llamada. Me encanta esa pregunta, pues, y este caso, porque tiene justo que ver con la pregunta que iba yo a hacer antes de la llamada. Y para responderle un poco más amplio, la pregunta concreta es, hemos hablado mucho de esos miedos infundados, ¿no? Que se transmiten de generación en generación, particularmente de padres a hijos, con el, cuidao se cae, bájese ahí, vea, le va a dar gripa, ay, no salga, ay, cuidao con el carro. Las mamás y abuelas Tarantino, que llamo yo. Tal cual, así, tal cual, la mejor definición. Y entonces, ¿qué hacemos? Si esos miedos los tenemos nosotros de adultos, pues, imposible no transmitírselo a los niños. O sea, tenemos que ir a la terapia primero nosotros. Yo creo que lo importante es tener la línea de conciencia. O sea, que el padre, lo que dijo, digamos, la abuela o la mamá, es enfrentar eso. Es decir, yo no quiero más que mi hijo siga esta línea. Esa es la primera cosa de contar. El primer paso es identificarlo. Ella ya asumió que son una familia de miedos. Sí, es la conciencia. O sea, darme cuenta que me doy cuenta. Eso fue lo primero. Es decir, o sea, yo me estoy dando cuenta que esto a mí me afecta. No he sido capaz, soy una mujer adulta. Y eso, además de eso, mi abuela, o sea, me lo sumó a mí. Y además de eso, se lo sumamos, pues, a mi hijo o a mi nieto. Yo creo que lo primero es eso, para poder empezar a hacer un ejercicio, un trabajo. No solamente, digamos, que el método mío, pero hay muchas otras opciones de poder como encontrar y buscar eso para que el niño se libere, se libere a sí mismo. Que yo creo que hay que pensar eso en el niño. No se trata de pretender ser valientes delante de ellos por el hecho de no transmitirles el miedo. O sea, ¿se vale reconocer que a uno le da miedo? Es importante. Es importante. Es como los animales. Eso todo el mundo lo conoce. No tenga miedo que el perro sabe. Es que me estoy acordando una vez que estaba en la pinca, estábamos ahí parados, yo estaba con Jacobo y venía un murciélago arrastrándose. A mí me dio una cosa muy horrible, pero yo me embalentoné y dije, mira qué lindo. Batman, Batman. Batman, me lo está visitando. Yo me estaba muriendo, pero claro, pues, era como justamente el no querer transmitirle esos miedos. Exacto, es simplemente cogerlo de una perspectiva. O sea, primero entender los tuyos y no negarlos, porque lo primero que uno evita es que, para poder crecer, sáquelos afuera, no los niegue. Decirle, venga, yo tengo miedo también, pero con usted voy a hacer un ejercicio de enfrentarme. Vamos a buscar ayuda. Eso reafianza, primero que todo, la credibilidad. No solamente el superhéroe, no le da miedo de nada. Porque en el momento que un niño vea, que usted le diga que no le da miedo de nada, ¿sí? Y en un momento que le da miedo, él le hace bullying toda la vida. Acuérdese, papá, que usted sí le dio. Y a mí no me dio miedo. Y yo siento que eso es muy delicado. No hay que decirle, yo también tengo miedo, ¿sí? Yo también tengo mucho miedo, pero venga, vamos a buscar ayuda, vamos a hacer este ejercicio. En la misma casa apagando la luz y prendiéndola, vamos a esconder algo. Entonces, yo siento que eso es muy importante. Porque en ese mismo sentido, pero a la inversa, caemos en el error de etiquetar a los niños. Este cobarde, pero no es capaz de ir. Ay, no, pero usted es una bobada. Exacto, y entonces como que menospreciamos y subestimamos esos miedos de los niños, que ya dijimos, no es ni bueno ni malo, y se vale sentirlo. Y el primer paso para vencerlo es reconocerlo. Es como la ruta. No, total, les voy a contar una experiencia que tengo con un papá. Va un adolescente, tiene mucho miedo y tenía que meterse por unos túneles. Es un ejercicio muy, digamos, de unos túneles que se apretan, se van girando. Entonces, el pelado se mete y no es capaz de salir. Y el papá es grande y le dijo al hijo, ah, no, eso. Entonces yo le dije, ah, no, venga, me ahorro el nombre pues acá. Ágale, 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 ágale. Métase, cuando empieza a meterse el papá, entonces efectivamente yo lo presioné un poquito y yo le dije, no me vaya a hacer quedar mal, no me vaya a hacer quedar mal. Efectivamente cuando lo cierro el tipo, se quebró. Quebrar es que empieza a llorar, a decir, sacame, sacame. Por eso les decía lo del bullying, o sea, me costa. Efectivamente el pelado dijo, pero eso fue un, digamos, un motivador para el hijo. Claro. Entonces dijo, venga, pero yo sí soy capaz papá, pero eso era un adolescente y logró pasarlo, ¿cierto? Ahora pues es un adolescente, digamos, que sano emocionalmente. Yo siento que lo que más sana el miedo es el amor. Digamos que siempre es amor y miedo, amor y miedo, amor y miedo. Qué bonito es. Y uno sana, digamos, que el amor hace esto, pero el miedo también hace esto. Entonces hay que decirlo, somos amiguitos, somos amiguitos. ¿Cuántos súper valientes de esos grandes están muertos? Porque él es valiente, entonces yo me voy a meter allá y yo defiendo eso y no me importa. ¿Dónde están? Y la mayoría de gente que está viva, ¿quiénes son? Los miedosos. Es decir, se cuidan. Es la parte positiva que uno ve como de los miedos. Ah, entonces, no. Lo que vos decís, no, es sano, es sano tener miedo. Lograr el equilibrio. La conservación. Entre el amor y el miedo. Nos vamos a ir al corte, venimos con la práctica. Yo veo aquí, por allí, muchos elementos. Quiero saber, quiero conocer qué es lo que va a pasar, qué van a hacer estos niños que tenemos ya dispuestos a enfrentar y a retar sus miedos. Y nos vamos a ir, pues, a hacer nuestra pausa. Pausa con grandes citas pequeñitas en paso a paso. Dijo Anthony, mamá, me duele la cabeza. Vas a desayunar, puede ser hambre. ¿Y quién dijo que a uno le da hambre en la cabeza? Para desayunar le da hambre en la cabeza, mamá. Anthony Pino, cinco años, grandes citas pequeñitas. Estás viendo Paso a Paso. Martina, Francisca y una chilindrina hermosa en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Llegamos de nuevo a la práctica. Oiga, se dio cuenta que luego le devolvió la cabeza a la abuelita. Ayer salió con la cabeza. Oiga, oiga, el cazador le abrió la barriga. Es que vamos a hacer un concurso para quien ganara, quien la identificara. Adivina quién es. Adivina quién es, pero ahí vamos. Volvemos a nuestra práctica con Marcel y tenemos invitados nuevos en Paso a Paso. ¿Dónde está María José González? ¿Cómo le da la mano? María José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Emiliano Muñoz, ¿dónde está Emiliano? Ahí está, ya arrancó. Y Matías y Jerónimo que estuvieron con nosotros en la primera parte del programa están de nuevo para la práctica. Marcel, ¿qué vamos a hacer con estos muchachos? Vamos a mostrarles uno de los talleres que se hacen. Vamos a hacer cuatro tallercitos muy resumidos. Si usted en casa puede hacer eso con sus hijos sería fantástico. El primero tiene que ver con el sonido, sí, el miedo a los sonidos. Entonces todo empieza así. Estos son dos objetos simplemente que hagan soniditos. Vengan para acá muchachos, Emiliano. Una filita acá. Eso, me van a mirar acá diagonal. Voy a empezar a... Eso. Primero saclo. Listo. Primero hay dos edades acá. Vienen para acá. Listo. Eso. Ustedes ven acá. Voy a primero familiarizarlos con una estructura del sonido. Listo. Emiliano, Emiliano, ven para acá porque si no entonces te siento ya afuerita. Listo, tú decides. ¿Qué quieres, príncipe? ¿Qué quieres, príncipe? Para acá. Ok. Entonces si estás acá, estás acá. Listo. Vienes para acá. Emiliano, eso, acá. Listo. Eso. ¿Recuerdas la clase de ayer? Sí. ¿Acuérdate de lo que te pasó ayer? Que te sentí afuera. Yo no quiero hacer eso hoy. No me interesa. Tú eres capaz contigo mismo. Listo. Entonces número uno. Me miran, no van a parpadear. Eso. Listo. Muy bien. No me puede parpadear. Voy a ir subiendo el sonido. Listo. Eso. Esto se mueva como un rayo. Lo primero que tengo que hacer es como hilos adaptando al sonido. Muy bien. Listo. ¿Puedo más fuerte? Voy a hablar muy fuerte. Y no me da miedo. Listo. Emiliano. Muy bien. Jerónimo. Matías. María José. Lo primero es eso. Identificalo. Siéntese, por favor. Listo. Ahora, voy a empezar a una técnica muy simple. Es con tapabos de superhéroes. Listo. Voy a empezar. Una Spiderman. Un Flash. Y un Batman. Listo. Se los van a colocar. Niños, voy a pedirles un favor. Se sientan así para que la cámara pueda hacia allá. Para que los puedan ver. Para verles las caras de superhéroes. Eso. Pero para acá. Ajá. Eso es. Muy bien. Eso. Entonces, cuando suene el aplauso. Cuando suene el aplauso. ¿Se la pusieron ya todos? Sí. Listo. ¿Preparados? Todo el tiempo. No más van a sonar los aplausos míos. Y ustedes me van a buscar. Listo. Por nada del mundo. Van a quitarse en eso. ¿Listo? Ojo pues. Se ponen de pie. Sí. Se quedan ahí quietos. Se quedan ahí quietos. Muy bien. Se sientan, por favor. Ay, yo quiero. Uno empieza descodificando como la estructura como del temor. Del miedo. En la oscuridad. Es decir, puede andar con los ojos cerrados. ¿Cierto? Y va subiendo el nivel. Hay una línea que me interesa mucho que es el equilibrio natural de ellos. El equilibrio no solamente es la parte emocional sino la parte física. Y es importante entrenar el equilibrio interior que tienen ellos. Cada movimiento traduce una información emocional. Sin máscara, por favor, ya. Entonces, viene para acá María José. Párate acá, por favor. Te vas a ir de aquí hasta allá. ¿Listo? Eso. Hasta donde puedas ir. ¿Listo? Vamos. Entonces, se ve muy simple. Pero realmente lo que le estamos enseñando es que se equilibren su propio cuerpo. Simple. Es una pesa. Es equilibrar las emociones. ¿Listo? Muy bien, María. ¡Guau! Eso. Vienes para acá, Matías. ¿Y cuánto tiempo logra uno el metro? No. Yo creo que efectivamente es convencernos tantos de que ellos son capaces que en la segunda clase empiezan a ver resultados. Pero no hay competencia. Yo no estoy dando medallas ni caramelos, no. Se les explica muy claro que es para ellos. ¿Sí? Muy bien, Jero. Ven para acá. ¿Listo? Y entonces se les hace creer tanto en ellos que se dan cuenta. Ahí estaría uno como mamá. Eso. Cuidado, cuidado. Cuidado, mi hijo se cae. Cuidado. Cuidado, mi hijo se cae. Pero yo lo tengo. Ay, se cae. Muy bien. Matías. Manuel. Emiliano. ¿Listo? Emi tiene una historia muy bonita. Nace de una forma, digamos, que en la vida lo ponen retos desde muy temprana edad. Muy bien. Logra retarse. Vamos otra vez. ¿Listo? Ahí va. ¡Hágale! 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 ¿Qué hay que hacer? No mires allá a la pantalla porque te caes. Mírate. Concentrado, concentrado. Muy bien. ¿Listo? Se sientan, por favor. Entonces, cada clase tiene una aventura. Espérate un momentico. ¿Listo? Ponlo allá, por favor. Tiene una aventura. Esa aventura va subiendo. Entonces voy a ir subiendo el ritmo de lo que les quiero mostrar. Aquí viene una cosa donde van a ver ciertos rostros y van a ver cierto sustico de ellos. Especialmente de él y Manuel. Y mi intención es que los vayan llevando poquito a poquito. Entonces aquí empieza lo siguiente. Obsérvenlo, por favor, a él. ¡Ah! Yo ya le dije, se me siente mal, por favor. Ese es uno de los míos más grandes que él ha tenido. Nos hemos demorado casi, ay, sí, tres meses tratando de enfrentarlos. Vamos con él y con el papá. Observen esto. ¿Listo? Este es uno de los miedos. Venga para acá. Me lo va a arrebatar. Lo va a coger y va a saltar sobre él. ¿Listo? Sin miedo. ¿De acuerdo? Venga para acá. No me tenga miedo, pues. ¿Listo? ¿Esto es de qué? De cuero. Esto no es de verdad. Esto es mentiras. ¿Listo? A ver, me lo arrebata. Quítelo, quítelo. Quíteme ese miedo, quítelo. ¿Y qué va a hacer con él? Nada. Eso es simbólico para ellos. Es simbólico. Entonces, generalmente, no toque, no raye, no rompa. No, es importante. O en las artes marciales, generalmente, uno busca hacer eso. Muy bien. ¿Listo? Siéntate, por favor. Marcelo. ¿Funcionaría para el papá que nos está viendo en casa hacerlo con algún miedo específico que tenga el niño en su casa? No sé, el caso de las plumas. Una muñeca que tengan en su casa que le dé susto. La Mona Lisa. Hacer este niño en la Mona Lisa de hoy. Sí, funcionaría. Lo que nos contaba la señora de la muñeca es importante. Escoge la muñeca, enfrentarla y destruirla. ¿Podría hacer este mismo ejercicio con el niño en casa? Sí, y el simbolismo hay que destruirlo. Si usted logra sin contar el simbolismo, pasa lo siguiente. ¿Listo? Póngase de pie, por favor. Entonces, hay que romper. Pero se torna de una forma directa. Directa, directa. Entonces, hágame una filita, por favor, acá. ¿Listo? Por favor. Listo. Ema, Ema. No. No, Ema. No. Listo. Última vez. ¿De acuerdo? Indiferente de eso, ven para acá. Ven para acá. Eso. Tú te vas a hacer a la demónica. Y me vas a esperar ahí. ¿Listo? Eso. Porque se necesita autorregulación. Si no se enseña esa parte, pues los dejo libres. Listo. Ahí va. ¿Preparado? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fuertísimo. Y un grito. Eso es. Cada vez que se rompe simbólicamente algo, mi intención es que logre el darse cuenta que es capaz. Lo mismo ocurre. Listo. Me va a empujar. Cuando me ponga la máscara. Yo de usted agárralo. Lo voy a agarrar. ¿Listo? ¡Ja! ¡Ja! Eso. Y me mira. Y me mira. ¡Ja! Eso, María José. Con el pie. Me empuja. ¿Listo? ¡Ja! ¡Ja! Al peto, María José. Al peto, María José. Y el grito, y el grito, y el grito. ¡Ja! Muy bien. Listo. Porfa, siéntese en ahí. ¿Y yo? Hay una. No, tú estás ahí sentado. Ajá. Te necesito sentar. Hay uno que se utiliza mucho, que tiene que ver con el fuego. Se utilizan ciertos elementos. Mi intención con ellos es que ellos aprendan. María Jo, hazla. Primero, identificar las chispas. ¿Listo? Y cada uno de los mieditos, que ellos lo controlen. Hay que darle la confianza. Pásalo ya, María Jo. Marcel, ¿dónde te encuentra uno? Los papás que están interesados en ayudarle a sus hijos a vencer los miedos. ¿Con qué máscara te encontramos? ¿A dónde? ¿Con qué máscara me encuentran? Yo me encuentro ubicado en la Loma de los Bernal, ¿cierto? ¿Redes sociales? No, directamente trabajo con grupos muy cerrados. ¿Sí? Mi número celular. ¿Sí? 314-808-2938. Eso queda en la Loma de los Bernal. La empresa se llama Rétate. El modelo es buscar que los niños se enfrenten sus miedos. Y tenemos un espacio, son 400 metros cuadrados, dos espacios. Uno, motores muy fuertes, y otro que queda en oscuridad, digamos, especializado para eso. Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Pues, lastimosamente, yo quisiera ver como más experiencias. Esto va como generando adrenalina. Quiere uno también meterse ahí. Pero me parece increíble, digamos, como todo el fundamento teórico que hay detrás de toda una experiencia. Educación experiencial y emocional. Total. Creo que están absolutamente conjugadas en este programa, teoría, herramienta, proyecto, no sé. ¿Crees? Sí, en este reto. Yo me gano una ponencia en Corea. Viajo ahorita el 20 para Corea, del sur. Una ponencia precisamente sobre las emociones y los impactos. Mando unos videos y terminan siendo los coreanos los interesados en decir, venga, queremos ver esto. Desde en este caso, pues, desde lo que manejo, que hay una parte de tecundro. Felicitaciones. Muchísimas gracias. A ustedes que lo tenemos aquí en la ciudad, pues, valorémoslo y aprovechémoslo, además. Muchas gracias. Por aquí ya me están metiendo miedo. Así que, chao, chao. Nos esperamos el martes. Feliz fin de semana. Disfruten. Ya se puede decir. Sí. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. ¡Ay! ¡Ay! Chao. 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 Chao.